La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En el triunfo de nuestro Señor, en el triunfo de su reino La redención apunta hacia una meta Esa meta es el cumplimiento del ideal de Dios Del deseo supremo que tiene Dios Muchas veces vemos el problema de la existencia como un problema formado por millones de cosas La existencia nos aparece ante la vista formada por millones de problemas Y nuestro corazón está inquieto Nuestra mente está agitada y se fatiga mucho tratando de encontrar una explicación Que tenga cuenta de todo y que sea una explicación, la explicación válida, verdadera La que dé satisfacción a nuestra mente, la que dé reposo a nuestro corazón Con la religión, es decir, con las relaciones del hombre con su creador Y de consecuencia con su prójimo Sucede lo mismo Nos aparece como formada la religión por millones de cosas, cositas, problemas, fragmentos Y con fatiga queremos darnos cuenta de cuál es el dibujo, la figura que resulta de todo este conjunto de cosas En una palabra Quisiéramos saber en pocas palabras todo Y le decimos a nuestro Señor Bueno, está bien, tú has inspirado la revelación Has escrito tu divina palabra La Biblia Que tiene 72 libros Y contando en un cierto modo hasta 73 Y cada libro tiene un montón de capítulos Y cada capítulo un montón de versículos Y cada versículo un montón de palabras Y yo me pierdo en medio de todo esto Y quisiera saber Dime en pocas palabras todo No quiero fragmentos de verdad, Señor Quiero la totalidad, todo ¿De qué se trata? ¿Para qué me trajiste al mundo? ¿Qué quieres de mí? Y a esto es a lo que nuestro Señor Nos quiere conducir Nos quiere dar ahora el todo Todo el problema simplemente se puede concretizar En las relaciones que hay Entre Dios y cada uno de nosotros Dios y yo Y todavía podemos precisar más Estas relaciones entre Dios y yo Son las relaciones que hay entre Su voluntad Y la mía Vamos a pensar una sola cosa Todo lo que somos y tenemos Desde la cabeza a los pies Cuerpo y alma No lo hemos ido a comprar A una tienda Nos ha sido dado ¿Por quién? Algunas cosas Por ejemplo Las de nuestro aspecto físico O de nuestro organismo Que influyen a su vez En nuestro temperamento Al parecer Nos han sido transmitidas Por nuestros padres ¿Pero qué sabían ellos? Pobrecitos Ellos nos encargaron Y Dios nos trajo al mundo ¿Pero cómo sabían ellos Lo que iba a salir De ahí? No nos conocían No nos han dado en realidad Nada Más que la ocasión Para que Dios Nos creara Les agradecemos mucho Y los queremos Pero no son ellos Los que nos han dado Ni tampoco nuestros abuelos Ni nuestros bisabuelos Nos ha dado Todo ¿Quién? Dios En el cuerpo Y en el alma Nos ha dado todo Y todo Nos lo puede retirar En cualquier momento Puede tomarse Por ejemplo Me puede quitar los ojos Porque son suyos Y yo me quedaría ciego En ese momento Puede retirar de mí La facultad de la palabra Y yo me quedaría mudo Puede Volver a tomar Porque es suyo Bueno Cualquier cosa de mi ser Y yo no podría Oponerme Y no tendría derecho A decirle por qué Ningún derecho Son cosas suyas Le pertenezco como criatura Hay sin embargo Una cosa Que Dios No va a poder Tener jamás Si yo no quiero Y es mi voluntad Esta es una cosa Importantísima Y tremenda Es un riesgo De Dios Y un riesgo mío La voluntad Que Dios me dio Tiene una característica Que es Realmente Imagen Reflejo De cómo es Él Porque Dios Nos hizo a su imagen Y es El libre albedrío Es decir La capacidad De poder decidir Hacer una cosa O no hacerla Inclinarnos A la derecha A la izquierda Decir sí O decir no Poder Decidir Sin constricción Este es el libre albedrío Es diferente Es diferente De la libertad La libertad Es otra cosa La libertad Es Él Él es la libertad Adherir a Él Es tener Acceso A la verdadera libertad Bueno Pues Esta voluntad Que Dios Me dio Y que si yo No quisiera Él nunca Eternamente Tendría Es lo que A Él le interesa De mí Es lo que Dios Va buscando Es lo que Dios Me está pidiendo Me está suplicando Está cortejando En tantos modos Y trata de Obtener De mí Que yo me ponga Ante todo De acuerdo Con Él Es como si Él Tuviera Una Emisora De radio Que hace unos Programas Preciosos Unas transmisiones Maravillosas Y a mí me hubiera Regalado Una pequeña radio Un transistorcito Y se me lo regala ¿Para qué es? Para que lo escuche A Él No para otra cosa Esa es la primera cosa Que Dios Me está pidiendo Esto ya se ve Desde el principio De la creación Desde el principio De la historia Humana Todo el problema Del paraíso No es otro Sino Las relaciones Entre esa voluntad Divina Y la voluntad Del hombre Las relaciones Entre ellos Y esas relaciones Ya estaban Expresadas Por aquellos dos Misteriosos Árboles Simbólicos Y para ser simbólicos Reales Porque el símbolo No es que está Fundado Sobre las nubes Es siempre La pedagogía De Dios Unir El elemento Material Con el elemento Espiritual Y en esos dos Árboles El de la vida Y el del conocimiento Del bien y del mal Ya estaba expresada Toda esta relación Esta problemática Pues La prueba del hombre Simplemente fue esa Aceptar Ese lazo Ese vínculo Esa relación De amor Filial Con Dios Y Dios le dio al hombre Una voluntad Para que esa voluntad Formara como Como el El cáliz En el que Dios quería Derramar Su vida Poner toda su vida Derramar Todo lo que Su voluntad divina Contiene Antes cuando decíamos El rosario Lo recitábamos En el primer misterio Dijimos Que ese cáliz Del que habló Nuestro Señor En el huerto De los olivos Pidiendo al Padre Que pasara Porque Es tremendamente Amargo Eso no se refería A la pasión Que el Señor vino Con mucho deseo Y con unas ganas Inmensas A Afrontar Bien sabiendo Él Que es la sabiduría Misma del Padre Bien sabiendo Que era El modo Perfecto Completo De poder mostrar Todo su amor Hacia el Padre Y hacia nosotros Él vino a buscar La pasión No es que vino A soportarla Él vino A abrazar La cruz No a soportarla Es bien diferente ¿Qué es lo que pidió Entonces al Padre? Que le quitara De encima Que le hiciera Pasar Cuanto antes Si es posible Que pasara El cáliz Que representa La voluntad Mía Y tuya La voluntad Nuestra Humana Es un cáliz Que Dios nos dio Podríamos decir De oro purísimo De diamantes Ese cáliz Nos lo dio Para que Le dejáramos Llenarlo Con Su propio Querer Divino Ahora Yo voy A decir Alguna palabrita Sobre esta palabra Nueva que usé Querer divino Estamos hablando De voluntad Y estamos hablando De repente Uso otra palabra Querer Voluntad es un sustantivo Está diciendo Qué cosa es Eso Un ser Un objeto Algo que existe Mientras que El querer Es la actividad Es el movimiento Es la vida Es un verbo Un verbo Pues en esta voluntad Nuestra Él quiso poner Su querer divino Quiso que esta voluntad Nuestra Y la suya Estuvieran tan Armonizadas Tan de acuerdo Que compartiéramos El mismo Querer ¿Cuál es el Querer de Dios? ¿Qué cosa Hace Dios Con su querer? Es un Querer Omnipotente A Él Le basta Querer Y hace Todo Porque es Dios Para eso es Dios En la Sagrada Escritura Lo ha expresado Con una palabra La palabra Hágase Hágase Es la expresión De su querer Lo quiero Y le basta decirlo Y se realiza Hágase la luz La primera palabra Que el Padre pronunció Dios Creador Pronunció Y la luz Fue hecha La misma palabra La pronunció La Santísima Virgen Cuando recibió El anuncio Del ángel Hágase en mí Según tu palabra Hágase en mí Según tu voluntad La misma palabra La usa Jesús En el huerto De los olivos No mi voluntad Sino la tuya Hágase Hágase La palabra Que el Señor Nos enseñó En el Padre Nuestro A pedir Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Esa expresión De voluntad Una voluntad Que no es simplemente Yo quisiera Sino yo quiero Y es un quiero Que se refiere A realizar Todo Todo lo que quiere Hágase Eso quiso Dios Que el hombre Lo tuviera Lo poseyera Quiso compartir Con el hombre Todo Y para eso Lo puso a prueba Le pidió simplemente Un gesto De obediencia Para poder Dios Tener el pretexto La ocasión De poderle dar A su vez Todo Dame una sola cosa Hijo mío Dame Una renuncia Una pequeña renuncia Por un solo día No veas la televisión Hoy Hubiera sido Esa la prueba Digamos En comparación Al principio Fue De todos los árboles Tú eres dueño Te hago Ser dueño Me reservo Me reservo Uno Uno El más Insignificante Podríamos decir La última cosa Pero me la reservo Precisamente para que tú Comprendas Lo que yo deseo De ti Un gesto Un gesto De renuncia En mi favor Para yo poder Darte Todo lo que deseo Darte Y el hombre no quiso El hombre pecó Ya sabemos Y de ahí Nació la cruz Hemos meditado En los misterios Dolorosos La cruz Nació La cruz La cruz ¿Qué cosa es la cruz? La cruz son dos palos Contrapuestos Uno que dice Que no al otro Dos palos En ángulo recto Como diciendo No quiero Es lo contrario De lo que Dios quería Y esos dos palos En realidad Nos están recordando Los dos famosos árboles El tronco De los dos árboles Del paraíso Contrapuestos El de la vida Y el otro Que es de la muerte Obviamente Lógicamente Pues bien El hombre pecó Dios Fue expulsado Del paraíso No es que El hombre fue expulsado Sino que El hombre expulsó A Dios Y por lo tanto El paraíso Ya no pudo ser paraíso Se acabó Se acabó La presencia de Dios Y por lo tanto El vacío de Dios El ver a Dios Lejano El ver a Dios Con ojos diferentes Con ojos De miedo Como si no fuera Padre Dios Siguió siendo Padre Pero el hombre Dejó de ser hijo Y miró a Dios Como si fuera un peligro Un rival Un juez Una amenaza Y en vez de amor Hubo solamente miedo Miedo de Dios Cuando en realidad Hubiera tenido que tener Miedo solamente de sí mismo De hacer su voluntad Pues bien El ideal de Dios Que prevalece Y que queda en pie No obstante Este incidente Un incidente Así de trágico Y con consecuencias Tan enormes Es una cruz Que se prolonga En los siglos No obstante eso El ideal de Dios Quedó en pie El ideal de Dios El programa El deseo El plan El proyecto La decisión De Dios Que no puede ser Derogada Que no puede ser Cancelada Es Yo quiero Recuperar a mi hijo A mis hijos El pecado Que cometieron Me los robó Me los trastornó Les hizo perder la cabeza Dejaron de sentirme Como padre Dejaron de sentirse Como hijos Pero yo los quiero Recuperar Yo los quiero Conmigo Los quiero En mi amor Entre mis brazos Les quiero dar Todo lo que soy Todo lo que tengo Los quiero hacer Partícipes de mi felicidad Les he dado A mi hijo Jesucristo Que se ha hecho El primogénito De toda criatura El principio De la creación Es él Él les ha dado Todo Les ha dado la vida Ahora Los quiero Todos a mi Todos en mis brazos Esto es lo que Dios Padre Tanto desea Y suspira Nos ha dado Todo Para esta finalidad Para eso nos creó Para eso nos redimió Y para eso Nos ha mandado Todos los medios De santificación Todos los medios De santificación Tienen esta finalidad Los sacramentos La misma La misma Eucaristía La iglesia En todo su aspecto Visible Social Todas las revelaciones A los santos Todo el magisterio De la iglesia Todas las gracias Y carismas Toda la santidad Que el Espíritu Santo Ha derramado En veinte siglos En los santificandos Todo tiene Esa finalidad Llevar Por fin Finalmente Al hombre A los brazos De Dios Como su hijito Perdido Y hallado Voy a decir así A manera de un paréntesis Sabemos bien Que En nuestro Tiempo En estos últimos años Pululan Como Nunca ha habido Una cantidad De ideas De ideologías De Afirmaciones De fantasías Que rozan Y a veces rozan Demasiado de cerca Peligrosamente Las grandes verdades De nuestra fe Las imitan Las imitan Muy de cerca Estoy pensando Por ejemplo A todas las ideologías Que confluyen En la New Age En toda esa ideología Que es como una masa De polvo Radioactivo Venenoso De contornos No bien definidos Y que Es un polvadero Compuesto De muchas herejías Pero muy bien Disfrazado Para ciertas cosas Muy bien disfrazado El hombre No es divino Por sí mismo No es que tiene Poderes Divinos Que desarrollar El hombre Simplemente Nada menos Que Hijo de Dios Por vocación No por naturaleza Creado a imagen De Dios Y también lo creo A su semejanza Pero el pecado Es una realidad Que todas estas filosofías No conocen El pecado Que fue Un Romper Ese lazo De amor Y de dependencia Con Dios De vida Con Dios El pecado Hizo perder al hombre La semejanza Con Dios Y lo volvió Semejante En pequeño En pequeña medida Semejante Al tentador Al demonio Lo hizo Asemejarse Peligrosamente A las bestias A los animales Es decir Los animales Son nobles En todo su comportamiento Porque no se han separado Nunca de la voluntad De Dios Ellos no tienen Voluntad propia El hombre Cayó mucho más bajo El hombre Sí Pues bien El hombre Que perdió La semejanza Con Dios Quedó herido En su imagen Y la redención De nuestro Señor Vino a reparar La imagen Como primera medida De salvación Como primera cosa Para salvarlo Curarlo En sus heridas Reunir a los hijos De Dios Que estaban dispersos Ahora el Señor Se ha propuesto Ha decidido No que lo ha decidido Ahora lo ha decidido Desde siempre Pero es ahora Cuando está llegando El momento Que desea Que quiere Restituir al hombre La semejanza Perdida por el pecado Lo quiere de nuevo Inocente Lo quiere de nuevo Santo Como Él es santo Lo quiere de nuevo Unido perfectamente A su adorable voluntad Esta es la diferencia Radical Que existe Entre La verdadera fe Y la falsa fe Que trata de imitarla Bueno Pues mi maestro Hablaba en parábolas Y Entonces hay que aprender De él A usar las parábolas Los ejemplos Porque entran Más fácilmente En nuestra capacidad Voy a Contarles A modo de ejemplo Una cosa que pasó En una comunidad De la que yo formaba parte Hace ya muchos años En la que teníamos Un niño Jesús Precioso De De qué cosa era De Escayola Pero Muy bonito Estaba muy bien hecho Un día En una fiesta De un colegio Nos lo pidieron Una niña Se lo llevaron Y nos lo trajeron A pedacitos Se les cayó al suelo El pedazo más Grueso que quedó Era la cabeza Y además Toda Llena de rasguños Y Descascarillada Y Y todo el pedacerío De lo que quedaba Del niñito Jesús Un compañero Mío Ahora es un párroco Está en un pueblito En México Es un artista Sobre todo Para la escultura Muy hábil Y con mucho amor Mucha paciencia Y hasta con lágrimas Pues Lo recompuso Pegó Cada pedazo Con su correspondiente Bueno Lo armó de nuevo Me acuerdo que Lo último que faltaba Era Un pedacito Que correspondía Curiosamente Al costado Al corazón Y antes de cerrarlo Todos pusimos Un papelito dentro Con una frase Con un algo Al niño Jesús Y ya lo cerró Con cemento Lo Lo rehizo Tan bien Que al final Hasta resultaba Más Más bonito De cuando Todavía estaba entero O sea que La reparación Aún dio mejor resultado Y hasta aquí La historia La historia Ahora voy a seguir Con Una imaginación Imaginémonos Que un día Vuelve Jesús Ha prometido Que volverá Lo estamos esperando Y deseando Yo por lo menos Lo deseo tanto Y vuelve Nuestro Señor Toma Esa imagen Suya Del niño Jesús Entre los brazos Muy contento Porque se le parece Pero es una imagen Muerta Sin vida Y con tanto Entusiasmo Y amor Le sopla Lo alienta Y dice Vive Y esa estatuita De repente Imaginemos que Adquiere vida Y ya no es un niño De yeso O de escayola Sino de carne Y tiene corazón de carne Y palpita Y se mueve Y sonríe Y habla Y es otro Jesús Habla como Jesús Ama como Jesús Se mueve como Jesús Que felicidad Ese sí que es A semejanza suya El otro Era solamente imagen Este que vive Ya es a su semejanza ¿Me entendieron? El ejemplo es muy claro El pecado Nos tiró al suelo O por el pecado Mejor dicho Nos caímos al suelo La humanidad Y se hizo pedazos Los hijos de Dios Que estaban dispersos Por el pecado Jesús es la cabeza De la humanidad Es el único pedazo Que quedó entero Todo lleno de rasguños En su pasión Sin duda Pero Él Recompuso Esa unidad Y eso fue Lo que hizo En su primera venida Como Redentor Ahora que va a venir Como Rey O que se va a manifestar Mejor dicho Como Rey Es para devolver A sus criaturas Esa semejanza Que Él quiso Desde el principio Y que el hombre perdió Pues este era el ejemplo ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que quiere de nosotros En concreto? Ya lo hemos dicho Nuestra voluntad ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que quiere darnos? La suya Así de simple Es un teorema muy simple Como enunciado Al principio De cualquier Encuentro de oración O de cualquier cosa Con el Señor Conviene que Hagamos siempre Como Una línea De salida Y esa línea De salida Es Ponernos en la verdad ¿Quién eres tú Y quién soy yo? Señor ¿Quién eres tú Y quién soy yo? O que lo preguntamos a Él O que Él nos lo pregunte Es lo mismo Y damos respuesta Probemos a dar una respuesta Sincera Y verídica A nuestro Señor ¿Quién eres tú Y quién soy yo? Y a esa pregunta Se añade otra ¿Qué cosa Soy yo para ti? Señor A tus ojos Yo qué cosa soy ¿Y qué cosa eres tú Para mí? Porque aquí ya Con esta pregunta Se empiezan a crear Los lazos A ver la relación Recíproca Y a esta segunda pregunta Se añade la tercera ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quiero yo de ti? También es muy importante Concretizar Yo qué cosa deseo del Señor ¿Qué cosa quiero de Él? Para no perdernos En cosas inútiles ¿Qué quiero yo de ti? ¿Y tú qué quieres de mí? Y podemos hacer Una cuarta pregunta ¿Qué has hecho Tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Y qué hago yo por ti? Pues bien Estas cuatro preguntas Convienen que estén Siempre al principio De cualquier nuestro Cualquier encuentro nuestro Con el Señor Cualquier encuentro de oración O de cualquier tipo que sea Porque es crear Es crear Como un puente Sobre el abismo Que nos separa de Dios Es un abismo infinito De distancia Dios es Dios Es aquel que es Y nosotros somos Los que no somos Él se presentó Así A Moisés Yo soy Aquel que es Yo soy En el nombre del Señor Yo soy En el Evangelio Cuántas veces lo dice Yo soy Cuando Le levantéis Al Hijo del Hombre En la cruz Entonces comprenderéis Entonces comprenderéis que Yo soy Eso es el nombre de Dios Y el Señor Comentando la cosa A Santa Catalina De Siena Le dice Yo soy Aquel que es Y tú eres Aquella que no es Nosotros somos Una sombra de Dios Una sombra No tenemos De nuestro No tenemos nada Todo es suyo Ya hemos dicho Imaginen Lo que hace una sombra Una sombra Yo voy por la calle En un día de sol Y mi sombra Me sigue fielmente Y si yo me paro Mi sombra se para Y si yo me vuelvo Mi sombra se vuelve ¿Qué sucedería Si llegando a una esquina Yo sigo caminando Y mi sombra Da media vuelta Y se va por la otra calle? Sería absurdo Eso que no puede suceder Con la sombra física Sucede con nosotros Que somos Sombras Conscientes Animadas Y con un libre Albedrío Como les dije antes Pero siendo siempre Sombras Siendo siempre Sombras Tenemos la El privilegio Y el riesgo Y la posibilidad De poder Acompañar Voluntariamente Conscientemente Al Señor En todos sus movimientos Apareció El Señor Prometió Su victoria A la redención Y San Juan Ya en el Nuevo Testamento Nos habla De cómo el Señor Nos quiere dar En el futuro Esa semejanza perdida Seremos semejantes A Él Porque lo veremos Como Él es Bueno Pues Después de esta ruptura Entre la voluntad de Dios Y la voluntad del hombre Que es el pecado Viene la conversión Y la conversión Significa Volver a crear lazos Entre Él y yo Voy a decirles Con otro ejemplo Para que Nuestra fantasía Nos ayude Y no sea demasiado Árido el tema Imaginen Un papá Que puede ser Un Quirurgo Un cirujano Cirujano Eminente El cual Tiene un hijito Este hijito Está enfermo Del corazón Este niño Tendría que morir En pocas horas Si su papá No interviene Rápidamente Su padre Sabe que No puede hacer Otra cosa Más que una Operación quirúrgica Y entonces Hace una operación Pero no tanto Al niño Cuanto a él Él se abre El corazón Lo ha hecho Jesús en la cruz Para más señas Y de su corazón Ha hecho partir Una vena Una arteria Que ha conectado Con nuestro corazón El corazón Representa la voluntad Para estar Con claridad En el significado Pues ha conectado Su corazón Con el nuestro Mediante una vena Una arteria Y eso Es Lo que decimos Vivir en gracia De Dios Vivir en gracia De Dios Es vivir En esa conexión Con Dios De manera Que este papá Dice a su hijito Ahora puedes vivir Gracias a esta unión Que tienes Con mi corazón Mi corazón Te suministra Los latidos La sangre Pero que sucede Que ese niño Todavía O ese hijito Tiene la posibilidad De pensar De pensar Diferente De como piensa Su papá De tener otros gustos De decir otras cosas De tener otros intereses De vivir otra vida Diferente Aún manteniéndose En gracia En gracia Es decir Aún manteniéndose En conexión El pecado Sería cortar Cortar esa conexión Cortar esa conexión Significaría Para el niño Morir Eso lo hace El pecado grave El arrepentimiento Sincero Y el perdón Que Dios Concede en ese momento Por medio Por medio de la iglesia Es la conexión Nueva De urgencia Que hace Para salvar La vida De ese niño Que la ha perdido O que la está perdiendo Pues Nuestro Señor No se contenta Con eso Dice A este hijito Yo te amo Tanto Que No quiero solamente Que tú vivas Unido a mí Pero una vida Tuya Yo quiero que vivas Mi vida No solamente La tuya Te amo tanto Que si tú me permites Yo quiero Entrar En tu pensamiento Y llenarlo De mi pensamiento Si tú me lo permites Quiero Llenar tus ojos Con mi mirada Con mi modo de ver Llenar tu voz Con mi palabra Llenar tus manos Con mis obras Llenar tus pies Con mis pasos Llenar tu vida Tan pequeñita Con la mía Que es infinita Si tú me lo permites Para comprender Todavía con mayor claridad Esto que el Señor propone Voy a usar otro ejemplo Va Una persona Con una moto Una motocicleta Por la calle Y encuentra A nuestro Señor Jesucristo Que le está pidiendo Autostop Si lo quiere llevar Entonces Uno dice Sí Señor Te llevo Súbete Y entonces Lo que dice San Pablo Ya no soy yo Quien vive Sino Cristo Que vive en mí Es decir Ya no voy yo solo Por las calles del mundo Sino Cristo Viene conmigo Viene en mí Y nuestro Señor Dice Hijo mío Párate aquí Que está Un stop O da la vuelta A la derecha O vete por ese otro lado O adelanta O párate Y uno lo hace Uno va siguiendo Fielmente Las indicaciones De la voluntad Del Señor Y el Señor Va feliz Vamos En mi moto Y mi moto Corre a 40 kilómetros Por hora Y vamos Evitando Los baches Y los agujeros De la calle Los que podemos A veces Yo me distraigo Y me salto Un semáforo Y el Señor Me dice Pon atención Porque yo no quiero Que mi padre Reciba una multa Por culpa tuya Y si son cosas ligeras Cosas de poca importancia Digamos Pecados veniales El Señor Se queda afligido Y nos advierte De poner más atención Y si son cosas Más serias Pecados graves El Señor Baja de la moto Y dice Si quieres tú Cometer infracciones Y ofender a mi padre Lo haces tú Yo no lo quiero ofender En eso yo Me disocio de ti Bueno Eso es vivir en gracia Eso es vivir En conexión Con él Ahora llega La novedad La novedad Es esta Que el Señor Nos dice Yo quiero Llenarte de mí Yo quiero Hacerte ser Otro mí mismo Es diferente Del plagio Del lavado De cerebro Eso es hacerlo Con violencia Sobre la voluntad De una persona Sin tenerla en cuenta En este caso El Señor Absolutamente Nos respeta Y nos dice Si tú me lo permites En cada cosa Hasta para pestañear Nos pide permiso Lo puedes hacer tú O me puedes llamar a mí A que yo pestañee en ti Si tú me lo permites Tú puedes ser el protagonista De tu vida De acuerdo conmigo Sin duda Pero puedes ser tú El protagonista O si tú me lo permites Puedo ser yo El protagonista El protagonista Y el Señor añade Con el ejemplo De la moto Bueno Ya hemos ido Por un Un trocito De camino Juntos En tu moto A 40 kilómetros Por hora Y si llueve Nos hemos mojado Y si hace sol Nos hemos Quemado Ahora yo te propongo Un cambio Un negocio Yo tengo Un Un carro Como dicen aquí Fabuloso Maravilloso Rolls Royce Mercedes Lo que quieran Pero super 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 Que ni el Rey de la Arabia Saudita Se puede permitir Yo te lo regalo En cambio de tu moto Y de mi moto ¿Qué hacemos? No te preocupes La ponemos En el maletero La ponemos atrás Y Y Y este regalo Que te hago Es mío Y es tuyo Es tuyo Aquí tienes las llaves Es tuyo de derecho Señor Pero yo no sé No sé guiarlo No sé conducir No te preocupes Te enseño yo Súbete Súbete en mi voluntad O sea En la voluntad divina La nuestra Es como esa Motocicleta Como esa bicicleta La suya Es como este Otro vehículo Fabuloso Maravilloso Y nos lo quiere regalar Y dice Yo no sé manejarlo Súbete Te llevo yo Y aprendes Y entonces Se trata De decirle al Señor En cada cosa Esto que yo hago Señor No solamente lo hago Porque tú quieres Sino además Lo pongo en tu divina voluntad Donde Es como poner Lo que uno tiene En el banco Para que produzca intereses Este es otro ejemplo El banco de nuestro Señor Produce unos intereses Que para el hombre Son de locura ¿Qué intereses Producen los bancos De los hombres? El 5% El 6% Tirando así Con mucha fatiga Yo no sé El banco de nuestro Señor Produce No solamente El 100 por 1 Sino además La vida eterna El 100 por 1 Para que lo entendiéramos En realidad produce 100 millones De millones De millones Por 1 A según A medida del amor Con que le damos Esa monedita nuestra Un respiro Una atención A una persona Un levantarnos Por la mañana Cuando nos va Y cuando no nos va Un orar Un Cualquier cosa Todo lo que es La vida humana Desde la cabeza A los pies Son esa pequeña riqueza Que conviene Que pongamos En ese banco De su divina voluntad Donde Él Va a hacer Que de repente Adquieran Unos intereses Inmensos Que son nuestros Nos está diciendo Esta es mi capacidad Decían de un rey De la mitología Que todo lo que tocaba Lo convertía en oro Yo hago mucho más Todo lo que convierto Lo convierto en divino Infinito Eterno Entonces Pon tus cosas En mi voluntad No solamente eso Llama a mi voluntad Como protagonista De tu vida El Señor Quiere que hagamos Las cosas No solamente Porque Él quiere Sino porque Él quiere Hacerlas Por medio nuestro El Señor Nos llama Por lo tanto No solamente A las órdenes De su divina voluntad Lo que Él quiere Que hagamos Sino que nos la ofrece Como nuestra Regalo Regalo Que además Ahora Ha llegado el tiempo Para la iglesia Regalo de bodas El regalo de bodas Del cordero Para su iglesia Regalarle Su divina voluntad Regalarla A cada uno De sus hijos Eso es lo que Nos está proponiendo La estatuita De la Virgen De la que les hablé ayer Eso está expresando Con las manos En esa postura Que tiene Tan curiosa Una mano en el corazón La otra mano Extendida Abierta Como diciendo Yo tengo una cosa Para ti ¿Y tú qué cosa Tienes para mí? Yo te quiero dar Mi corazón Te estoy pidiendo El tuyo Yo te quiero regalar Mi Mercedes Mi Rolls Royce Super fabulosa Te pido en cambio Tu pobre bicicleta Yo te quiero dar Mi todo Con mayúsculas Te pido tu todo Peñito Un todito A cambio de un todote Por decir Eso nos pide el Señor Y este es el gran anuncio El anuncio El anuncio es este Hijito Yo no te quiero Simplemente a mi servicio Porque tú eres mi hijo Yo te quiero como hijo No como un siervo ¿Para qué me sirve un siervo? No me sirve para nada Lo que me sirve Es un hijo Yo quiero tener un hijo A quien poder amar Que me ame Y que sea Otro mí mismo Otro yo mismo Y a eso es a lo que nos quiere llevar Ese es el ideal de Dios La pregunta que hice al principio Señor Dime todo En pocas palabras ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema Entre tú y yo? La respuesta Ya la sabemos Hijo El problema es este Yo te quiero dar mi voluntad Y te pido la tuya Que es lo único Que me falta de ti Lo demás lo tengo todo en mi mano Pero tu voluntad me falta Si me falta eso Me falta todo Y te la pido Y yo te ofrezco la mía Para tener todo en común El misterio de la religión Es un misterio de comunión Con Dios Poner todo en común La Santa Misa Dentro de un momento La voy a celebrar Es un misterio de comunión Nosotros ofrecemos algo a Dios Algo que previamente Él ya nos ha dado No olvidemos esto Él ha tenido siempre La iniciativa Le vamos a ofrecer algo Y Él nos lo va a restituir Convertido en divino Nosotros le ofrecemos Un pedacito de pan Y el Padre nos lo devuelve Convertido en Jesús Esos son los intereses De los que yo les hablaba antes No es el ciento por uno Es el divino En cambio del poco humano El infinito En cambio de la poquita cosa Nosotros le ofrecemos Y Él nos ofrece En cambio Sin medida Y eso que Él nos ofrece Lo aceptamos Lo tomamos Esa es la misa Explicado en pocas palabras Misterio de comunión Oferatorio Consagración Que es la respuesta de Dios Comunión Que es poner en común Lo nuestro y lo suyo Y lo de todos Pues bien Que quede esta idea clara Señor Te doy mi voluntad Dame la tuya He sabido que ha llegado el tiempo Yo me apunto Tú no me hubieras dado esta noticia Para darme simplemente cultura O información Tú me das esta noticia Porque en tu amor infinito Quieres compartir conmigo Todo lo que tú tienes Todo lo que tú eres Y te digo Sí, hágase en mí Te digo Sí, vengo para hacer tu voluntad Te digo Cumplas en mí tu voluntad En la tierra como en el cielo Estas palabras Que encontramos en la Sagrada Escritura La palabra de Jesús Heme aquí que vengo para hacer tu voluntad La palabra de María Hágase en mí Tu voluntad La palabra de Jesús En el huerto de los olivos Nunca más la mía Sino solamente la tuya La palabra del Padre nuestro Venga tu reino En esto consiste Y en la práctica En concreto ¿De qué se trata? En primer lugar Hay que hacer lo que Él quiere Es lógico Si no hacemos lo que Él quiere Es inútil llamarla como vida Pero Ya Supuesto Que hacemos En todo lo que Él quiere Osegamos sus mandamientos Somos fieles a nuestros deberes Deberes de Estado A todo lo que Él nos va pidiendo Día por día Con las circunstancias A esto se añade La gran novedad Señor Esta cosa La puedo hacer yo De acuerdo contigo Pero Si la hago yo Tiene un cierto valor Pero si la haces tú Tiene un valor infinito ¿Quieres que vaya? Vayamos juntos ¿Quieres que hable? Hablemos juntos ¿Quieres que responda al teléfono? Ven tú a responder por mí ¿Quieres que vaya a hacer las compras? Yo no voy solo ¿Dónde voy yo? Por la vida Sin ti Vayamos juntos Y para cada cosa La mirada a Jesús ¿Te parece bien así? Bueno Pues hazlo tú Aquí está mi voz Para que tú pongas dentro tu palabra Aquí están mis manos Para que tú pongas Dentro las tuyas Y hagas tus obras Etcétera Bien hermanos Este es el todo De lo que Dios nos sopa Bien La hermana me pregunta Me pregunta acerca de ese ejemplo Que hice del Niñito Jesús El Niñito Jesús Esa imagen Representa en este caso Es el símbolo Es la parábola En la que nos representa a nosotros Representa al hombre El hombre está representado Por esa imagen Es imagen Era para decir Lo que es imagen Y lo que es semejanza La caída al suelo Representa el pecado Con su consecuencia Que es la ruptura La redención Está representada Por lo que hizo Ese artista Que pegó los pedacitos Y la reconstruyó muy bien Mejor todavía casi De como era al principio Y ya tenemos Reconstruida la imagen La semejanza Está representada Por esta cosa Imaginaria Hemos imaginado Cuando el Señor Vuelva Que tomará Esa estatuita Reconstruida Ya está reconstruida La imagen Pero le soplará De nuevo Como en una nueva creación Y le dirá Vive Y entonces Ya no tendrá Corazón de piedra Sino de carne Como dice El profeta Ezequiel Y entonces Será De nuevo Otro Jesús Vivo Niño Pero vivo ¿Me entendió ya el ejemplo? ¿Ya quedó claro? Bueno Esta es una pregunta Maravillosa Que yo me estaré hablando Una semana Por lo menos Pero Teniendo que decir algo Digo esto La Santísima Virgen Ocupa En el plan de Dios Un lugar Especialísimo Como que la concibió O como que la pensó La decretó La quiso La estableció Eternamente Cuando estableció Eternamente Que el Hijo de Dios Había de encarnarse Digo solamente así Aquí yo me podría pasar Digo gozándome Gozándonos Una meditación Maravillosa Sobre esto Pero Voy más adelante Llegó el momento Histórico En que Tenía que Venir al mundo Esta criatura Predestinada por Dios Y en ese momento Inicial En que Comenzaba la vida De María En que su alma Era creada Y entraba En el misterio Del tiempo Que es un gran misterio En ese momento Que el Digamos La manecilla Del reloj De los segundos Empezaba a moverse Para marcar El primer segundo De la vida de María En ese instante Que estaba por comenzar El primer segundo Podíamos decir Antes de que llegara A formarse El primer segundo De la vida de María El Padre Celestial El Padre Celestial Perfectas Como se le había dado A Adán Y a Eva Igual En ese momento Dios Le hizo Comprender En un instante En un relámpago Perfecto De conocimiento Quién es Dios Y quién es ella Todo lo que Dios La amaba Todo lo que Dios Amaba Todas las criaturas Le hizo comprender La triste historia De la humanidad La desobediencia De Adán Y a ella le dijo Con tanto amor Hijita No te pido Un acto de obediencia Como se lo pedía A Adán Y a Eva Te pido Mucho más Porque es mucho más Lo que yo Deseo para ti Cédeme tu voluntad Así Completa Cédemela Y María Dándose cuenta Además Y todo esto Estoy diciendo Por revelación No mía O sea No es que yo Tenga la revelación Pero He tenido La fortuna La suerte Como ahora ustedes De poder tener acceso A esta cosa maravillosa María Santísima Comprendiendo Toda la La entidad Todo el alcance De su sacrificio Le dijo que sí Por eso ella No solamente es inmaculada Sino además Llena de gracia Inmaculada Dependía solo de Dios Crearla inmaculada Una copa de cristal Limpísimo Sin una mota de polvo Sin un granito de polvo Es un ser inmaculada Pero para que sirve Una copa inmaculada Si está vacía Y Dios no la quería vacía La quería llena Y además llena No de cualquier cosa Sino llena de sí mismo Y para hacerla llena de gracia Ahí es donde le pidió El permiso Le pidió el permiso Pidiéndole Precisamente Dame tu voluntad Para que yo pueda Darte la mía Y en ese primer instante Inicial De la existencia De la vida de María Dios Pudo Sentirse Vencedor En la prueba de María En la prueba de Adán y Eva Dios había quedado Derrotado Pero en la vida De Jesús y de María Ha quedado triunfador Y habiendo quedado Triunfador Inmediatamente La colmó De todo lo que es Él Dios Lo es por naturaleza María Lo es por gracia El ángel la llamó Llena de gracia Ese es el nombre de María Llena de gracia Llena de Dios No porque María Sea Dios Sino porque Dios La ha colmado De sí mismo Por eso es que María Desde el primer instante Que empezó A pensar A palpitar A vivir Ya en el seno De su madre En ese misterio Que es María Sus obras Siendo de una niña Siendo Podríamos decir De un feto De una célula huevo Prácticamente Que ya ha recibido Su almita Espiritual Inmortal En esa almita Estaba Dios Dios con toda Su plenitud De poderes Y de derechos Y por eso María Todas sus obras Desde el primer instante Son obras Que tienen valor Divino Aun siendo ella Una criatura humana Valor divino Infinito y eterno Y Dios No hace distinción Y por eso Ella pudo ir Sumando Y acumulando Estas obras Divinas Hasta poder Tener una plenitud Que en el momento De la anunciación Del ángel Le permitió Transportar Al hijo de Dios Del cielo a la tierra Del seno del padre Al seno de la madre Porque Para el hijo de Dios Resultaba ya lo mismo El cielo Se lo encontraba Bilocado en la tierra Su padre celestial Se lo encontraba Bilocado En María Todo eso es a partir De ese Momento inicial En el que María Conscientió En regalarle Su voluntad De criatura A Dios Sin conocerla Cuando ella dijo No conozco varón No conozco hombre No se refería Simplemente a San José No se refería Al hombre Genéricamente Sino que se refería Al ser humano Que es ella misma No conozco Este ser humano Que soy yo No me he conocido jamás He conocido siempre A mi creador Bueno Esto así Tratando de decir Un poquito No se si Me entendió Gracias a eso Aquí estamos Gracias a María Gracias a ella Somos lo que somos Gracias a ella El verbo Pudo encarnarse Sin ella Y sin eso que he dicho El verbo No hubiera podido Encarnarse No hubiera podido zer No hubiera podido os Gracias por ver el video.